Un dato Samuel, Samuel, y le doy la bienvenida también a Lucía Navarro que está con nosotros desde la ciudad de Charlotte. Lucía, ayer estuviste atenta a este discurso de Michelle Obama, también Samuel, y estaba recibiendo un dato de Twitter que me llama la atención. Cuando ella estaba hablando, se enviaron 28.000 tweets por minuto. Y para poner en contexto estos 28.000 tweets por minuto, es casi el doble de los que se enviaron cuando dio la semana pasada en la ciudad de Tampa su discurso Mitt Romney. Se ve que los demócratas son más tuiteros que los republicanos. ¿Me equivoco, Samuel? Tienes toda la razón, Carlos. Y te voy a decir otra cosa. En esta convención de los demócratas ya hay 3 millones de tweets. Eso no está tan lejos de los 4 millones de tweets sobre los republicanos en toda la semana pasada, y solamente estamos en el segundo día ya. Así que ya ves eso. Tienes la razón. Michelle Obama dejó el Twitter on fire, como dije, 28.000 tweets por minuto en algún momento. Así que les va muy bien en las redes sociales. Y yo soy una persona que cree que puedes tener muchas respuestas sobre lo que está pasando a través de las redes sociales. Bueno, y la fotografía de su esposo y actual presidente de Estados Unidos fue la más retuiteada, creo que en los últimos 4 años. La que dice este asiento ha sido tomado, que sale el presidente Barack Obama en la Casa Blanca, reuniéndose en referencia a lo que comentó Clint Eastwood en la Convención Nacional Republicana. Y déjenme decirles, perdón que te interrumpa Samuel, pero ahora que mencionas tú a Clint Eastwood, Alejandra, que dio tanto de qué hablar después de ese discurso que le dio a la silla, ahora resulta que los demócratas, fíjense nada más a quien han invitado a la convención, a las actrices Scarlett Johnson, Natalie Portman y Kerry Washington. Esto es algo que confirmó CNN y que está empezando a circular en las redes sociales y que sin lugar a dudas va a encender otra mecha, porque si Clint Eastwood la encendió y la ayer Michelle Obama, a ver con qué salen esas actrices cuando se presenten en el día de hoy o mañana, que todavía no sabemos cuándo va a ser su presentación. Seguramente mañana. La gran duda, decían, perdón Samuel, que tal vez iba a invitar, como Clint Eastwood tiene 82 años y otra comediante que es una leyenda aquí en Estados Unidos, Betty White, que es muy divertida, muy cómica y es amiga de Barack Obama, por lo menos se lo vieron juntos, que tal vez ella iba a responder, pero Barack Obama me ha dicho, no, no voy a responder porque yo respeto a Clint Eastwood, pero ahora por lo que nos está comentando Lucía va a haber un tipo de respuesta de los demócratas. Bueno, y estaban buscando firmas, no sé si Samuel le buscó en las redes sociales, estaban buscando firmas para que Betty White presente a Barack Obama el jueves. Entonces vamos a ver si tal vez hace su aparición o no. Creo que sería todo un espectáculo. Sería muy gracioso. No sé qué piensa Samuel al respecto. Bueno, lo que sí sé de Obama en las redes sociales es que hablaste de esa silla, esa foto que tomó en esa silla a través de Twitter, y anoche tuiteó de nuevo y ya recibió 15 mil tweets. Esta foto de Barack Obama con sus hijas viendo a su esposa y dijo que estas son las fans que más adoran a Michelle Obama.